Estas imágenes tan dolorosas que llegaron desde Salto, donde se ven torturas a premios ilegales en una comisaría, abre nuevamente un debate que está abierto, que nunca se cerró, acerca de las condiciones que se encuentran las detenciones en todo el país. Hablamos con Hugo Cañón, que es un hombre de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. El proceder de las policías y las cárceles en nuestro país coinciden en señalar que torturas, maltratos y condiciones inhumanas de detención son una constante en el accionar de las mismas, tanto en el régimen federal como en los provinciales. Es un sistema de crueldad, un sistema en el que se ha implementado la tortura como método sistemático y desgraciadamente tiene visibilidad en casos como este, en el cual hay registros fílmicos o fotográficos. Las policías tienen todavía, insisto, esta forma vertical de funcionamiento, esta forma de persecución a los sectores más excluidos, marginados, pobres y sobre todo jóvenes, que son los que se aplica la tortura como método sistemático. Golpes, submarino, filmación, el común denominador, la impunidad. Son paraísos fiscales, digo yo, porque fiscal en el sentido del fisco, porque allí nadie puede llegar y entrar para visibilizarlo, salvo que alguno de ellos mismos lo firme y lo registre como en este caso. Lo de Salta es un tema que puede despertarnos un poco la conciencia, porque allí vemos, inclusive cuando se trata de un joven de 17 años en la calle, uno se pregunta, ¿qué ocurre dentro de las cárceles? Hay una violencia estatal enorme y no se puede caer en lo que fue el argumento de la teoría de los dos demonios y aplicar desde el Estado la misma crueldad que puede aplicar un delincuente. La pregunta surge por decantación. ¿El sistema es mejorable o hay que barajar y dar de nuevo? Hace falta una gran decisión política y un gran acompañamiento de la sociedad para respaldar el poder político para hacer los cambios de raíz. Más allá de que en lo formal, como en el caso del servicio penitenciario, existe una joven al frente, pero es una persona que no tiene todo un equipo estructurado como para hacer un manejo para cortar de raíz estos entrelazados mafiosos que existen en las corporaciones policial y penitenciaria.